oye oye Miguelito en el martines pero Miguelito le tenemos un gran amor a nosotros lastima que él no se deja querer no quiere que lo queramos no se deja no le gusta es que pasa por que no quiere ir a aquel dia Miguel? San Juan a ver si la he tomado leche no no elimance el agua ahhh el agua me dio el agua y yo pero habla duro para que la que lo suscribes te digan bien andabas con una gran hambre y yo Miguel he visto con estos ojos de que mira ahí los amigos suscribes que no mienten allá vas a pecar vos si decís que es mentira una gran taza de café con un pedazo de pan así como que era semita y te lo volaste y andabas hambre y habías comido ese pedazo de gran semita y allí estaba yo fíjate y vos decís que con hambre te juguiste Miguel no hombre eso fue ayer ayer ese fue antier y no antieres ayer no hemos oído ni siquiera llegado de allí ayer yo me fui desesperado ya porque necesitaba ir al lado de los volados que ellos y ayer le muerto ayer fue que me lo levanta de café es que todos los días le da todos los días le da si si todos los días le da un gran pedazo de pan así le dio que ni dije yo ni a mi yo me comí un pedazo de pan así hasta dos cachetes estaba si fue eso fue ayer ayer ah ese día fue ese día fue el que ya fuimos allá que bueno que hiciste ir que tenia una gran muradera allá yo me hagan hambre si se había comido todo y con hambre es que por rato Miguel de veras que vos andas así bien desesperante que te agarramos por rato Miguel comprenderme y con hambre 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 el quiere animales y nosotros queremos pistas estamos iguales de una u otra forma lo acomodamos ahí ya hay que averiguar como esta el chivo para ir a traerlo como esta el bolado ahí don Cesar para cuantos no si es de él me estuvo diciendo hoy si vaya pues entonces ahí el chivo ya va a estar ya estar igual que el granadillo o mas grande porque el anduvo comiendo todo el verano anduvo comiendo verde entonces estar mas grande no ha sufrido el granadillo sufrió todo el verano gracias a dios si gracias a dios allá va José Sánchez allá va Chirino ya están bien adaptados si si pero ya se va a ir otra vez si ahí va solo José Sánchez va a quedar ahí solo José Sánchez va a quedar un par de días más solo juntos si anda si solo juntos anda no se separan ya va a quedar dos vacas ah si eran deja ver como estará ya le vamos a preguntar a Miguel no le hemos preguntado venga anda bien tranquila ya ahorita va a andar ya va a andar bien adaptada esta Carmen se parece a la Carmencita de allá o aquí en San Juan son hermanas son hermanas pero este es más jibuda vejate es más jibuda mira la pelotilla que tiene es una hija que viene de la misma tata de la misma tata y de la misma anana ajá pero ellos son igualitas son igualitas igualitas la pavosa si pero nosotros somos del mismo papá y de la misma mamá y no nos parecemos ajá yo el mismo es más guapo así más bonito más este bello como un estrello mira Chahía Chahía es irresistible coqueto el más bello como un estrello de todo el mundo lo que nosotros nos sacamos lo que nosotros nos sacamos pues la camananceada pues si Chahía tiene todo eso te quería decir yo ajá a nosotros los arrugas los tocaron los camanances ajá la risa la sonrisa la coquetería así así por un lado es pura sonrisa el niño tierno así puro bebé bebé de seis meses que mira bien puro muñequito de seis meses porque cuando están tiernitos son puro ratoncito tierno entonces la carita así bien angelical ajá qué venga ahí dejemos la amiga si ni chivo tiene pues si aquí mismo la voy a traer pues a ellos les gusta a ellos estar metido en un charco la Horting es lo que tienen la Horting va a Horting va a Horting ajá es caluroso están de las zonas heladas la Horting es de los frescos si anda Rufino anda Rufino anda Rufino si viajes y viajes con los postes viajes y viajes viajes y viajes y la rifada la que vamos a rifar si mañana le toca mañana allá va a estar allá adentro ya va para allá crees si va porque es entendida ya ya no se queda ya ya los quiere a nosotros ya ya cual la preciosa no hombre al principio no los quería ya hoy si a los duele como dueño ah viste que te dije que ya estaba aquí la vamos a aquí la vamos a captar ajá ajá chulada anda es una belleza vaca chulada ahí va ahí va arréjate la preciosa ahí viene no te vayas caer ahí vos si ahí está ahí peligra la patria si 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 miren ahora ya no es de nosotros ya no ya ya no ya no ya no miren miren belleza va chulada chulada gran vaca el que se la gane se va a alivianar el que se la gane lo felicitamos lo felicitamos desde ya el futuro ganador porque siempre tiene que haber uno siempre 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 puede ser que se la haya ganado uno que compró un número o otro que compró cinco o diez o no se sabe o el que no compró no no compró un de diez o no los cinco los más seis seis bueno cinco cinco sí sí porque ahí va belleza y esa es la que va a rifar mañana don Rufino esa es esa es belleza de vaca va chulada de vaca va a venir va a venir va a haber carne Rufino va a haber carne Rufino si quiere venir pues venga si no quiere venir pues no es obligación de poco va nosotros nada mas le hacemos la invitación si puedo venir pues yo ven pero me avisa me avisa Rufino para así comprar mas suficiente carne oye ah va que paso es que según el no vamos a comprar carne vamos a comprar aquí güey pues si él es el que está ahí mal pensado ah si 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 todos que le he agarrado una toda seca andare aquella de Miguel ah eso es lo que soñar cuando te quiebren una de tus patas vas a ver a ver quién lo va a mantener ajá yo por qué diablo ahí va así es la cosa muchachones así es que Miguelito no va a venir dice porque no le gusta estar con nosotros y pues nosotros pues no lo podemos obligar va Miguel bien no te podemos obligar bien entonces te obligo que vengas mañana y te quedes aquí te la puedes obligar ah y no le voy a decir que si pues no deja no y no vos te estas diciendo que te puedo obligar pues vos te diciendo no yo te estoy diciendo que no y vos te diciendo que si que te puedo obligar ah 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 dije yo pues si aquí güey aquí güey entonces te vas a quedar ojalá que canceles ese viaje que tengo por mañana si puedo obligar canceles ese viaje mira Miguel vos si que no mano porque si no lo casi no mira Miguel vos vas a decir un día de esto me vas a cansar como yo quiera me vas a cansar Miguel me vas a cansar a ver que te voy a decir Miguel es que mañana tengo que ganar la misquita la maicilla oye va a ganar el maicillo y el bocillo mañana si güey hay que dejarlo eh hoy le vamos a poner la gamarra a a José a José a José a José a José a José Chirino jeje es que este es José y la chivita es la Chirina que es la chivita este se llama José y la chivita que hay allá se llama Chirina Chirina así vamos a hacer la chiglina la chiglina así es la cosa no pues como José a José compró otra chivita por allá la chivita sarda que yo puse ahí él la adquirió y yo no se los tiene allá hasta donde fuimos a echar el chivo ayer no no fuiste ah si vos no quisiste ir no me quisiste llevar antes no me quisiste llevar ah si ah si quien te quiso llevar Miguel y yo por qué ah por qué este ajá y por qué porque joder me dijo que me viniera mejor ajá no era por la bladera que tenías ahí si contento contento bien negro bien negro te miro la cara vejate Miguel vejate para este lado vamos a ver si dice dice que vos no lo quisiste llevar aquel día ese porque va que me necesita que me quedara enchiquenando mejor no mira Miguel el problema fue así ajá que vos te pones en una bladera si es cierto yo soy testigo de eso ahí estaba yo hasta el más paciencioso que no sé quién será lo sacaste lo sacaste si mira que comenzaste miren el ubre de esa de esa de la toronja de la toronjita miren la chichota a ver ajá va va hoy si vamos a ir que no sé qué yo te decía caso y nosotros entregando la leche ahí yo no te decía caso porque allá llevamos el lechero de suerte si y que ahora vamos a venir y que nos me ha hartado y que mejor me voy a traer la comida y que mejor me voy a quedar y que voy a lavar los cántaros y que mejor voy a enchiquerar y que vayan ustedes porque no sé qué y que me duelen las patas y que tanta babosada que vas a hablar si es cierto es cierto últimamente te dije yo está bueno miguelito quedate lavar los cántaros y enchiqueras y le hicimos parado a Chahía si de fácil pero yo no te dije entonces solo una vez dije yo pero yo me ando dije yo brome es bonito el chiquero lo que ajo él te dijo ah ¿por qué te dije así? paraste a Chahía hasta me dio hecho los cántaros al carro a Chahía pues sí para ayudarte para que te fueras más rápido para que me vinieras tienes que cambiar desde tu modo sí miguel tienes que cambiar mira miguel si te quieres superarte tienes que cambiar bajo él aquí en la cámara tienes que ser avispa porque mira los suscriptores no creas ellos se fijan aquí en la cámara que te agarra la rezadera hablando es que se habla locura aquí aquí tienes que hablar como te digo yo así le digo yo bajo él así como andas ahorita cuando le agarra la rezadera vi muchachos así le digo yo así como estás aquí ahorita así tienes que andar en los videos ajá pero aquí no es nada aquí sabemos que andamos vaya nosotros andamos joderre que te estoy diciendo puchica miguel que no se que que no haces nada y que usted no es así 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 me sacas de onda vos a mí porque yo nunca te estoy diciendo ya vos y vos te pones una rezadera aquí así como todos los bolados que le dan cuerda así que no paran no es cierto es cierto es cambiar mira ahí estamos nosotros que andamos rogando miguel rogándote andamos para que mañana te quedes rogándote pero y quien sos vos para andarte rogando miguel porque ah como dijo nelson ni la mujer me ruega si ni la mujer me ruega como jaja jajaja 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 este miguel quien no te conozca miguel que te crea cuando te has quedado en vivo mijuel la vez pasada te quedabas en el kilo porque lo hacíamos temprano ya vamos joel y cuando cuando chiquaraba y andaba con la necesidad que se quería ir y que ya me quiero ir y que ya me voy y que yo ya me voy y que ajá nombre miguel allá anda real a la preciosa mejor si para eso es bueno eso es lindo si por eso es nombre de miguel no 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 cambia miren allá va la preciosa y quería tomar más fotos así es que se la quiero para el envidio ahí va no se queda nos queda el babosillo para qué quieres un buen choco este es miguel va don carlos no sé si es o se hace es capaz de matar a los que miran no digamos el choco que es el otro lado eh muchachos nos vemos ahí en el next volvemos ahí en el next volvemos en el next video muchachos ahí con todo estás aquí güey aquí güey miguel no en el next video ay tío se está muriendo y que con eso con ese ánimo miguel mira te voy a decir algo nosotros estamos para darle ánimo a los suscribiros que los miran no para terminar de decepcionarlos entonces nosotros tenemos que andar con pilas con ánimos así que nos vemos en el que nos vemos en el que la mía se ha recargado yo te la encargo ya así que el que nos vemos en el next video ahí está vemos